Enviando orden buy stop El problema es que 14.81 429 acciones Colocando orden buy stop Colocando 400 Con orden buy stop 18.81 Orden buy stop Obvio Obvio boludo, obvio Orden enviando 421 buy stop Ahí está tu fósil Observación Netflix Y PG No me interesa Estamos dentro de Now chat Precio de entrada 14.82 Buscando entrada en 5 minutos En fósil Digo en CMG Fósil ahora Sería cortos hasta llenar No llenar este gasto Por lo menos hasta El nivel 15 Este año no ha vuelto Yo que sé Hasta la mitad de camino 14 dólares Cortos en fósil Y la conferencia de ayer no se grabó Se grabó pero tengo que cargarlo Recuerda la conferencia de ayer Si los índices aguantan los pivotes semanales La presión es de alcista Ya pues ¿Qué crees que está haciendo ahora mismo? ¿Estás preparado? Yo sí Buscando entrada en Nasdaq Se me acaba de oír Se me acaba de oír Netflix Buscando objetivos en TWLU TWLU Nasdaq Digo Netflix volando ¿Quién está dentro de Netflix? No me gusta que está 3 días 3, 73 21, 66 He extendido 3 días Eso no me gusta Inmisión semanal Ahora ahí está buena Retroceso a VWAR para CMG Nasdaq DAQ Baidu Me olvidé de Baidu Baidu es un monstruo ¡Wow! El problema de Baidu es que estamos Una, dos, tres, cuatro barras al alza Hay que dejar que termine 60 minutos Y evaluar T-W-L-O T-W-L-O También Tres días al alza Y gap Un semanal No son patrones que yo Pero Otras acciones Food Locker Ahí está Ahí está Yo dije Food Locker para la lista Vale Ok Uy, está muy bien esto Voy a investigar las fechas de ganancias SIF Muy bien SIF Ya llegó al objetivo del 40 No sé si es ideal comprar Food Locker sí Food Locker en la lista Que teníamos aquí T-W-L-O Listo, va a verlo Para hacer swing siempre necesito saber La fecha de anuncios corporativos Food Locker, mira esta concentración al system En días Hacia 55 Configuración Bull Mi objetivo para Food Locker es 70 dólares por acción Dale Dale papi Fecha de ganancias para Food Locker Ya creo que pasó Fue a inicios de enero FL Earnings Date A las 11 revisamos mercados de divisas Dice Food Locker se espera reportar ganancias el 302 del 2018 ¿Cuánto es 302? Ya pasó 302 es 3 de febrero o 2 de marzo Marzo 2 Estamos a 15 días Luz verde para tomar posiciones porque tenemos 15 días La entrada sería así Toma nota y aprende Novato Novato Levanta la mano Novato Entrada por 47.69 O esta es una de acá Esto es uno de acá Esto es uno de acá Esto es uno de aquí Levanta las nalgas Novato Levanta las nalgas Novato Uy no, así no digo Un Locker 760 mil acciones Ok, mi entrada es así 4706 47.06 Que sería 07 Stop Loss 4404 Que sería 44 47 a 44 47 menos 44 3 dólares por acción Si voy a iniciar con 300 dólares Es apenas 100 acciones Y 500 dólares de riesgo ¿Cuánto sería? 500 dólares de riesgo Dividido Para 3 puntos de stop 166 de acciones Dale Colocando a orden Por 166 de acciones Luego agregaremos más Foot Locker He esperado más de 3 meses Para esta entrada Mira Salto Retroceso Inmisión Continuación Retroceso Retroceso Bull 55 ema ¿Cuánto tiempo? 1, 2, 3 meses Pues eso digo Aquella gente que anda esperando Dice que Quiero que me haga rico En una semana No saben lo que están hablando Perdónalo señor Que no saben lo que dicen 4707 Había una Estaba la La Shaquelin Y la Lorena Por allá Se quedaron sin dinero Sin Netflix Sin dinero Sin nada Y Se encuentran a Lámpara Maravillosa Y sale el genio Un ángel Un ángel Un ángel Un ángel Un ángel Ok Bueno Varios ángeles Y la Lorena Y la Lorena dice Y le dice Te voy a conceder Un deseo Tres deseos Dice Y la Lorena le dice Si quiero que me hagas Tres veces rica Coge el genio Y le hace Rica 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 Da igual El genio Trabajaba en Braces Creo Braces.com Fuera de GMC 250 dólares De pérdida 250 en GMC 100 en Fossil Son 350 para el día Control de riesgos Riesgos mínimos Snap neutral Snap neutral BRX retrocediendo Creo que es suficiente Para hoy Con esas dos pérdidas Mi límite de pérdida Al día Es de 500 dólares Todavía tendría Una Una bala En acciones De ahí En futuros Podría hacerlo Con más riesgo Si quiero Otros 500 más Para la 12.45 Entonces Preferible GPUSD Porque GPAUD Está debajo Del pivot GPUSD ¿Qué? De crema O de USD Debemos tener Igual El dólar Se está desplomando Para que esto ocurra Mira esto Primero el dólar Ganó fuerza Y luego Se fue a la aberta Y El dólar Está ahora débil Mi enfoque es Nasdaq Señores Solo Nasdaq 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 Lo de Lo de Nasdaq También es que estamos En resistencia De 1 Así que va a pasar Mucho Antes de Hacer cualquier cosa Mucho tiempo Antes de hacer cualquier cosa Vamos a ver si regresa El promedio Que está por acá 84 EMA Por acá Exponencial 89 EMA En divisa Les espero Cierres de 1 Y Tal vez debimos Haber dejado Un límite En euro Y pues hoy Gatició En esa zona La línea verde Es el gatillo De 1 Fue hoy Ayer andaba La gente Diciendo Es que Vai euro Yo les comenté Las igniciones En euro En Asia Pueden fallar Euro Le pertenece A la sesión europea Y americana Ahí está Toma Caída libre En la sesión americana Si entraste Estás Te agarró Un stop loss Conflicto de IP El equipo Tiene Cambiando Un BPM Cambiando Un BPM Para esta semana Me interesa Futuros Bitcoin Para esta semana Me interesa Futuros Bitcoin Espero colisión Con esta línea De acá De 1 Me está estorbando El 21 Ema Semanal Gatillo Puede quedarse Más tiempo Aquí Porque estamos Debajo De 21 Ema O superar Mensual Febrero Va a ser Una barra Bull Mensual Si esto Ocurre Marzo Habrás visto El punto Más bajo Para el año 6.000 Que se recomendó Compras La semana Pasada Yo planeo Entrar Con futuros No sé Si habrá Opciones Para Bitcoin He comenzado A comprar El índice GBTC GAYBTC Estaba en contra Por 5 días Creo Y mientras caía Compraba Pequeñas Cantidades Logré Reunir 200 Papeles De GBTC Mi intención Era comprar En caso De que Bitcoin Caía 5.000 Era Muy fácil De que Este Papel GBTC De los hermanos Wink GAYBTC Wink GAYBTC Primos No reconocidos Por Mark Zuckerberg Zuckerberg Es el fondo De inversión De ellos De Bitcoin Este fondo Su valor Real es Van a aprender Algo Se llama Split 16 Por 91 Veces 1456 Debería Valer Cuando Llegó A 10 Valor A 10 Dólares Por 91 Veces 910 Dólares Cuando Bitcoin Llegó A 20 Mil Llegó A valer 39 Dólares Por 91 39 Por 91 3.500 Dólares Hicieron Algo Que se Llama Split A la Inversa No No Es Split No Más Split Del valor Real Lo Dividieron Para 91 Veces Es decir Si en ese Entonces Por Aquí Costaba 2.500 Dividen Para 91 Split Llegó Por Aquí Costaba 27 Dólares Eso Quiere Decir Que Si Tenías 100 Acciones A 2.500 Dólares Por Acción Ahora Tenías 100 Por 91 Sale Así No O 100 Dividido Para 91 No Puedes Tener 9.100 Acciones Será 9.100 Acciones Por 27 Dólares 2.400 No 100 Por 2.500 150 Mil Esto Divides Para 91 Veces 2.479 A ver No sé Cómo Hacer Los números Aquí Total Es que Terminabas Teniendo Más Acciones Tenía 100 Acciones Por 91 Veces No Puede Ser 1.100 Acciones Una Acción Por 91 Veces Bueno La Cuestión Es Que El Split El Valor De Este Fondo Sigue Siendo El Mismo Sino Que Multiplicado Por 91 Veces 16 Por 91 Veces El Valor Actual Es De 1456 La Cuestión Es Que Dividen Las Acciones En 91 Partes Y Bajan El Precio Para Que El Público Pueda Invertir Porque Los Cristianos O Los Traders Comunistas Que Andan Con Sus Cuentas De 20 Dólares En IML Que Quieran Comprar Este Fondo Que Es Imposible Para Plataformas Meta Trader Ahora Pueden Acceder A Invertir En Bitcoin Comprando Este O En Su Momento Cerca De 10 Entonces Yo fui Acumulando Desde 17 Dólares Por Aquí Más 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 Si Bitcoin Caía A 5000 Yo Estaba Listo Para Comprar Mil Papeles A 5 Dólares Poner Una Inversión De 5000 Acá Pero Nunca Pasó Eso Ojalá Pasara En Las Próximas Sesiones Que El Bitcoin Se Caiga A 2000 A 3000 Que Mate A Todos Los Toros Que Están Por Acá Andando Es Más Tengo Una Orden Ahí Colocada Mil Papeles A Mil A 5 Dólares Cuando Bitcoin Comience A Subir Y Ya Lo Está Haciendo Yo Les Comenté Boludos 244 Ema Es El Nivel Clave Ahí Está En Vez De Andar Chillando Que Bitcoin Se Va A Cero Debería De Estar Siendo Analítico O Ojalá Revisite Otra Vez El Precio Revisite Quiere Que Caiga Otra Vez No Es Garantizado La Visita Revisita Pero Si Lo Hiciera Estaría A La Espera De Algo Así Está En Ojalá Haga Acá Y Haga Esto Bueno No Siempre Es Así Vamos A ver Otra Vez El Patrón W Es La M Inversa Mira Esto No Es Una M Es Simplemente Un Alto Más Bajo Cuando Estás Buscando Pisos Buscas Patrones W Aceleración Soporte No Sé Si Sería Soñar Esto Si Llega Acá Hay Que Comprar Si Llega A Cinco Mil Hay Que Comprar A A inicios De Enero Hablé Sobre Estos Asuntos De Bitcoin Y si Ya no Captaste Ya no Captaste Seguramente Seguramente No Captaste Porque Tu Pensamiento Scalper De Corto Placista Sigue En tu Cabeza Bull En Libra El Problema Para Bull En Libra Es El Pivote Mensual Así Así Que Aquí Buscar Entrada En 60 Minutos Como Así No Logro Superar Tivo Mensual Vamos A esperar A la Sesión Siguiente A ver Si Se Reúne Con Esto Hace Un Bull Aquí Y Ahí Entraría Bull Stop Boom Primera Barra Roja Es 300 dólares De pérdidas Para Hoy Pero Entre El Fondo Bitcoin Y Finera Esas Pérdidas Están Sido Contenidas Entre El Fondo Bitcoin Infínera Llevan Más De 500 Dólares De Ganancia Así Que Para Mí Las Pérdidas Es Cosa De Todos Los Días Boludos Hace Mucho Tiempo Recién Una Pérdida De 350 Ahí Está Mientras Tando Observa Fondos Bitcoin G BTC Que Se Están Adelantando Ese Fondo Está Siendo Utilizado Por Los Fondos De Inversión A Veces Se Adelanta Al Precio De Bitcoin Cae Más Rápido Que Bitcoin Y Predice Tal Vez La Caída De Bitcoin Puedo Utilizar Como Un Indicador Para Predecir Caídas De Bitcoin Mira Cuando Llego A 20.000 Aquí Ya Hubo Colapso Y Pues Eso Debe Haberte Dejado Quieto Y Esperar A Que Se Caiga Esto Acá No Tengo 200 Dem Acá Voy a Colocarlo Para Ver Cómo Se Ve Insertar Data Config Configurar No Study Config Moving Average Tu Papá El Trump Está Hablando Dice Que Va A No Aparece Y Mirad Hasta Aquí El Acercamiento A 204 Cuatro Fue Más Que Preciso Y Es Rara La Vez Que Bitcoin Cae A Ese Nivel Así Que Es Área Siempre Es Comprable Mientras Todos Gritaban En Las Redes Ay Bitcoin Acero Acero Toma Tu Bitcoin Acero Aprende Novato 4H No 60 Minutos 60 Minutos Cruce De Los Promedios 21 Ema 200 Ema Vender Es Estupidez Humana Así Que Ojo Tranquilos No No Vendan Precios Por encima Del Pivote Semanal Después De Cuatro Semanas De Estar Debajo Del Pivote Semanal Este Del Inicio El Silencio Que Hacer Listo Otra Acción Que Me Olvide Hacerle Seguimiento Tanto De Acciones Que Si Roku Roku Entrada Hoy Roku La entrada Es hoy Jefe Ok Roku La entrada Es hoy Quiero invertir En Roku Cuando llego A 40 La mejor idea Ignición Retroceso Tres Barras 44 Es la entrada 44 43 44 Con stop De 41 44 Versus 42 Investigar Fecha De ganancia De Roku Creo que Está a la vuelta De la esquina De esos datos Roku Earnings Date Si está Muy cerca Pues me tocará Esperarla Febrero 21 Estamos a 6 Días De 6 Días Del anuncio De Roku Ok Estoy seguro Que Roku Va a dar Buenos anuncios Y va a explotar Esto a 70 Dólares Me gustaría Comprar Dos opciones Roku Y La La inversión En opciones De acciones De A ver Como está O hacer Un estrangulo El estrangulo Defendería Ambos lados Cortos Y Digo Osos Y Tomaría Posición Cortos Y largos A la vez A ver Vamos a ver Solo Semanales Solo Mensuales 30 Días Para Expiración Volumen En el nivel 45 30 Oye Está barato Loco Las opciones Para el nivel 45 ¿De qué meses? A dos días De expiración Esa ya no me sirve 30 días De expiración Uff Está caro 540 dólares Cuesta un contrato Y el nivel 50 350 Está muy caro Pero Nivel 40 Cuesta 820 dólares El contrato Opción Del nivel 40 Cuesta 820 dólares Para 30 días De acá Y ¿Qué tal Los semanales? Hay semanales A 16 días De la Expiración El nivel 45 Cuesta 540 No vale la pena Cuesta igual Que el De 30 días Marzo 22 Marzo 2 ¿Por qué No me da más? Febrero 23 Sería El contrato De febrero 23 510 No Está muy caro Para negociar Opciones En este En esta cosa Voy a tener que O entrarle Con acciones ¿Cuál sería La propuesta? Tengo dos cuentas Ahora mismo Entrar con largos Y cortos A ver La primera propuesta Sería así Esperar una configuración Para entrar en largos Monitorear Día a día Hasta el día De la noche De ganancias Cuando llegue el día Posicionarnos Con un put O mandar cortos En otra cuenta Ese sería el plan Mandar largos En una cuenta Y mandar cortos En otra cuenta Cuando salga la noticia Salimos del perdedor Y mantenemos el ganador Si era una buena probabilidad Pero mejor probabilidad Cuando yo andaba gritando Busquen entradas bitcoin En la caída Ahí está Ahí está GVTC Lo comenté varias veces Estoy comprando fondos GVTC Apenas tengo Doscientos papeles Mira el semanal De GVTC Mira todos los boludos Compraban cuando GVTC Estaba por acá arriba No Lo importante Es comprar Cuando esté acá abajo Y si sincronizas bitcoin Y alguien me dijo No Jairo Tienes que esperar A comprar más abajo Porque El año chino Que no sé qué Tú y tus chinos Se pueden ir a comer Chao la fan El indicador chino Chao la fan No funciona Aquí en los mercados Mira esto Estás viendo O no estás viendo Y vamos a ver Vamos a evaluar Con el indicador De la estupidez humana El indicador De la estupidez humana Vamos a ver Google trends ¿Se acuerdan o no De esto De esta cátedra Que les di ¿Se acuerdan o no? No voy a repetir Todo lo que he enseñado Deberían ya tenerlo Como cultura general Y todo está en YouTube Google trends No sale Google trends Será que tengo que desactivar El VPN Vamos a desactivar El puto VPN Ahí está Google trends Vamos a poner Bitcoin Cuando Bitcoin Llegó a 6 mil La semana pasada Mira esto El interés fue Debajo El 50% El número 50 37 Y el interés Está cayendo más La gente Que compró En 20 mil Y perdió todo Está botando la toalla Eso es bueno Porque nosotros somos Lectores de sentimiento Contrario Ahora es hora De cargarse Todo en Bitcoins Vayan y compren Y vendan a su abuelita No sé Vendan un órgano Vende tus ovarios Pero empieza A cargarte De Bitcoins Después Cuando esté En 50 mil No me estarás Preguntando Jairo Es buena idea Comprar Bitcoin 50 mil O que parce Simplemente No te voy a contestar Mira esto GBTC ¿Reconoces Esa barra Aquí o no? Más de 31 millones De papeles Cerca de 41 millones De papeles Negociados La semana pasada Yo te di La entrada En el Puto piso Era la medianoche Del día Martes De la semana pasada Mientras la Marce Estaba borracha En la playa Aquí mira Yo no la Marce Obligado Obligado Voces Inclusive Yo compré Medio 20 Pero al día siguiente Tuve que deshacerme Para pagar T0 Pero si T0 Me decía No nos da chance Para invertir Yo le metía Todos los 25 mil dólares Del fondo Aquí Y ahorita Andábamos Con 3 mil dólares De ganancia Pero a veces Las cosas Ocurren Como ocurrió La semana pasada T0 Y otros Mercados Que teníamos Que analizar Y evaluar Plan para Esta semana Y la próxima Para Bitcoin Los futuros Para marzo Ya se están Negociando El símbolo Para GBTC Bitcoin Futuros Para marzo Es No pues Es GBTC GBTC Eso lo tengo En otro computador Señores Lo que voy a hacer Es bajar Go to meeting A mi MAC Compré un MAC Para Transacciones G ¿Cómo es el futuro Loco? GBTC GXBT GXBT El contrato Para marzo Ya se está Negociando El de febrero Se te expira Hoy El rollover Creo que es El fin de semana El contrato Para marzo Está en 9320 Mañana Te lo prometo 10 mil dólares Así es que Si es que Estás en corto Hazte un lado Oso Que esto va a ser Sangriento Boludo Comprendido Comprendido No El plan Para BTC Cada pullback En CFD En BTC BTC O en futuros Pullbacks En 60 minutos Serán negociables Mientras Mientras Todo viene con condiciones Mientras el precio Este Por encima del pivote Central Semanal Objetivo Para este mes Yo sé que esto Le va a doler A los osos Y a los llorones Que odian A BTC 12 mil dólares Por BTC Amplitud De pivots Detectado WR1 WR2 Y con esto Dejamos callados A todos Esos que dicen Es que En criptomonedas No se puede Hacer análisis Técnico En las Bitcoin No se puede Hacer análisis Técnico Una vez más La estupidez humana Es igual En todo lado En Bitcoin En Marte En la luna En otra dimensión En donde Higa humanos La estupidez humana Va a ser siempre igual Los anunnakis De ellos Ellos No 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 El dueño De Ethereum Es Anunaki Confirma eso Salió un Bloomberg El dueño de Ethereum Es Anunaki Confirma esa información Bueno Durante la semana Estaré viendo A ver si agrego Posición 100 papeles más De GBTC Para el fondo Y para mis clientes Objetivo para GBTC 100 dólares Por papel Y si Bitcoin se va A un millón Mil dólares Por papel Nunca voy a vender Esos papeles Tengo 200 papeles Vamos a ver Si llegamos Por mil Son 200 mil dólares Y mi inversión 200 por 15 Que está promediado 200 por 15 dólares Por papel Mi inversión Es 3 mil dólares Y mi posible ganancia Es 200 mil Nunca voy a vender Este papel ¿Comprendiste? ¿Me comprendes O no me comprendes? Te lo cambio por Tron Estoy vendiendo La criptomoneda Tron A menos de 0 centavo Tómalo Déjalo Yota Te los vendo A 10 centavos Tengo Tengo 100 Yotas A 4 Cayó a 50 centavos Creo Yo que sé Boludo Estoy atrapado Ahí Pero son apenas 100 trones 100 ¿Qué digo? 100 qué? 100 yotas Y 2000 trones A 16 centavos La lección es La lección es Nunca escuches O compres Cuando todos Están en euforia Total Y algunos mercados En el mercado De En el mercado En el mercado Uy mira Que bien Comenzó a volar 4 millones de acciones HBI Deja ver el objetivo Para Recomendado por Los analistas de Hackett HBI Objetivo 32 Ok Cambio de tendencia Detectado Está en tendencia Bajista semanal Tal vez Seguramente Esta compañía Tiene valor Voy a investigarla Ahora mismo A ver Me interesa saber Cómo están Para invertir A largo plazo Deja ver me interesa saber cómo está en deuda hb y puedes mandar a investigar a algún analista uy está muy caro el perrátil dice que el precio versus fundamento está muy caro inclusive a 20 dólares está muy caro sobrevalorada acciones sobrevaloradas déjame ver esta porquería tiene una deuda inmensa una montaña de deuda efectivo 40 421 millones de dólares una deuda de 10 veces más cash flow de 158 ya que se dedica esta empresa nada todo como lo que esté con deuda no me gusta para cartera de inversión lo desechamos adiós a la basura chao siguiente todo lo que esté con deuda no nos interesa h7 a ver hs t mira gráficos estás viendo acá o el monitor allá hs t está retrocediendo a 200 de ma voy a guardar esto como para hacer data config study data config cómo se hace para guardar seis settings de uno no va a estudiar esto bien van a comparar mira esto hb y está por debajo de 200 de ma y tiene una montaña de deuda no me gusta hct volumen de negociación de hoy día seis millones de acciones está con tendencia alcista porque está el precio por encima de que es esto jefe estás viendo 244 fivo pero voy a cambiar a 200 estoy con fig ahí está y tú como operador de tendencias que preferirías solo visualmente la marcela hb y o h7 a veces análisis básico de tendencias tonto tonto no eres la marcela marcela la tonta h st están aprendiendo segundo vamos a ver la compañía es house hotels and resorts que son hostales puro mochilero mochileros de la bolsa también negocian el mise también en alemania en el cetra dax ok vamos a ver pilas jefe pilas ojo el p ratio está bien tampoco sobrevalorado warren bufe dice que deberías comprar cuando el precio esté debajo del ratio p debajo de 15 pero bueno vamos a ver aquí hay datos positivos margen operativo de 13 margen neto de 11 estos números deberían mejorar deberían ser 15 ok otra vez la puta deuda es lo que no me está teniendo bien aquí 789 millones en efectivo y deuda de 4 mil millones la deuda es un ratio de punto 20 vamos a ver cash flow de 939 millones de dólares este cash flow es bueno ingresos de 600 millones está muy bien el precio históricamente está todavía caro versus el indicador peter pedro lynch el indicador pedro lynch el indicador pedro poma entonces si puede cerrar esta puerta el indica según hacket que también son analistas de acciones aparte de cripto borreguismo y esas cosas dice estamos haciendo publicidad a hacker puntocom no como seguramente pensarán que soy afiliado de hacket hackeados puntocom no es así dice a veces un fondo de inversión en bienes y raíces seguramente invierten en hoteles y resorts está dentro del s&p 500 y de la lista del fortune 500 de las empresas más grandes ves cuando tú vas a una conferencia de negocios que te invitan los payasos multiniveleros y te dicen que la empresa de ellos están aliados o está en la lista del fortune 500 sólo porque ellos te lo dicen no te lo creas sólo google a s&p 500 compañías y vas a ver a la lista de de todas las empresas de ahí porque a veces en esos en esas conferencias multinivel para sorprenderte te dicen esas cosas ha pasado no marcelo ha sacado un niño de vero ha sacado la que es mejor tecnología que es blockchain quien dacchain los de one coin están pasando para allá porque es mejor tecnología que de blockchain y ellos van a hacer que no es el mundo dacchain no había otro que se llama hash no se que cada loco con su cuenta no voy a estar hoy voy a reunirme con con la señorita bairo para voy a ir va a venir más a las tres para ir a la oficina de él entonces esta compañía está en el fortune 500 y en el s&p 500 para febrero 2017 la compañía es dueña de 53 mil 500 habitaciones repartidas en 96 hoteles de alto nivel en el mundo entero si tú compras estas acciones van a ser dueño de una parte 53 mil 500 habitaciones habitaciones alrededor de 96 países en lugares de primera clase de primera clase lujosos es un piso de 12 dólares en enero de 2016 el análisis técnico muestra que hct ha cambiado la tendencia ha iniciado un movimiento alcista cuando rompa 19 en octubre 10 en octubre 17 en octubre de 2017 llegó a enero a 21 53 sobre vendido de 18 de 4 este mes este mes cayó a 18 34 antes de que los toros otra vez defendieran el nivel 19 ok 19 es el nivel clave la estrategia es comprar cerca de 19 si los toros avanzan a defender este nivel la acción podría resumir movimiento alcista con objetivo de 25 todo este proceso podría tomar tres meses así que tienes todo el tiempo para entrar en el semanal podemos ver toda la explicación que dijeron ahí el precio cayó hasta 12 dólares inicio de tendencia en el año 2016 retroceso subida 2017 rango rally a final de año retroceso controlado este está en el bar en los parámetros que yo busco para invertir muy bien tendencia alcista mensual detectada sumario comprar cerca de 19 con un objetivo de 25 stop loss no por debajo de 18 de 18 75 esta operación se invalida eso quiere decir que 18 75 es es el stop vamos a ver vamos a ver HCP voy a estar siendo muy activo en operaciones a largo plazo este año 8 74 es correcto 8 63 del nivel que fecha llevamos hoy jefe día de los moteles día de los moteles 14 de febrero día de los moteles cuantos están haciendo trading desde los moteles el short flow está bien para especular mira lo que pasó con fósil subió y cayó short flow no me garantiza un movimiento no lo tomo en cuenta como un parámetro poderoso en latinoamérica se celebra el día del amor y la amistad y estamos haciendo trading desde un motel no bueno bueno es me gusta me gusta el hecho de que llegó al promedio, al piso semanal hey, me gusta en el día del amor es la amistad aparece una acción que puede decirle, me gustas y quiero que abuses de mí preferible a que no haga el negro de whatsapp HST Earnings Date HST 21 de febrero pero yo voy a entrarle loco antes del 21 de febrero porque el precio está dándome si cae más abajo sería un regalo para comprar más barato todavía 19 ¿cuántas veces llegó a 19? déjame ver 19 a ver precio actual es 19.23 menos 18.60 que sería el stop 63 centavos de stop si decido arriesgar 200 dólares 300 acciones dale compramos 300 acciones de acá y la dejamos a largo plazo está en tendencia bajista hoy no sé si llegue a 19 otra vez vamos a hacer así 100 acciones voy a comprar en 19 y 200 a ver 19.23 y 200 acciones lo voy a dejar en 19 uy empiezo a hablar y comienzan a comprar ¿cuál es el boludo que me está saboteando? mira, mira mira uy digo comienzo a hablar y empieza a volar trader montoneros ¿cuál fue el trader montonero? que está comprando debe ser uno de ustedes aquí los veo alguien compró 400 400 órdenes de 100 acciones me voy a almorzar luego tengo una reunión febrero que te dije hst ok, voy a colocar solo por si acaso 200 acciones en 19 enero es el mejor tiempo enero, febrero y marzo y abril para buscar acciones para todo el año 200 precio de oferta pongo Biwa ok ¿dónde está el Biwa? iba a estar muy cerca 19 dólares por acción food locker se me fue perro se me fue buscar entrada en 15 minutos en las 7 sesiones orden colocada de 200 acciones en hst hst food locker madafakar está volando snap vuela por favor vuela hey jefe entonces señores ese es mi plan en diciembre diciembre el primero de el 31 de diciembre no diodices entonces el siguiente sería jefe usted si llevó mi llave es que le te acuerdas si 31 de diciembre ah para para que están están ya ya gracias jefes subo el video a youtube en el mercado de divisas ya saben euro y libra posiblemente para largos nasdaq cierro la sala buenas tardes a todos snap ya estamos dentro de snap déjalo ser buenas tardes a todos